Tiene que tener personalidad, tiene que llegarte. Es lo que me gusta más de un buen aceite de oliva virgen extra. Vivimos en un pueblo olivarero que vivimos de este producto en sí... ...y al final es nuestra forma de vivir y nuestra forma de sentir. Yo diría que el oliva no es solo oliva, no es solo un grado, es un juicio. Es el juicio fresco de un oliva. Con el aceite, pues la verdad es que se trata de un producto... ...que es de lo más saludables que hay. En la cuenca mediterránea estamos acostumbrados a utilizarla muchísimo... ...en todas las comidas. Soy Antonio López, uno de los gerentes de la empresa familiar... ...sucesor de hermano López y desde hace seis generaciones... ...nos dedicamos a la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Nuestras fincas se encuentran situadas o influenciadas por las sierras subbéticas. Eso hace que los terrenos en esta zona sean unos terrenos calizos... ...y provocan que para determinados aspectos dificultan un poco el manejo... ...porque suelen ser unos terrenos algo más pobres... ...pero en cuanto a la calidad, otorgan al olivo y a la aceituna... ...una serie de peculiaridades en cuanto al aceite que de él podemos extraer. España es el principal driver. Nosotros somos el mayor productor del mundo. Hola, mi nombre es Alexis Koerner. Soy un olivo taster en España. Creo que tienes que tener en cuenta... ...que España, solo España, tiene 260 cultivos de olivos. ...como veis aquí tenemos tres tipos distintos de aceituna... ...con las que elaboramos tres tipos diferentes de aceite de oliva virgen extra. ...picual, picuda y ojiblanca. Unos pican más, en el caso de la picual... ...el ojiblanco proporciona un poquito más de astringencia al principio... ...el picudo es más aromático. Visitamos, lógicamente, semanalmente todas las fincas. Vemos el momento óptimo para la recolección de las aceitunas. El motivo de que tenga toda la importancia el momento de recolección... ...es porque hay que buscar el índice de madurez óptimo. Si nosotros recogemos antes, los aceites que obtendremos... ...serán mucho más aromáticos, tendrán mucho más sabor. ... Early harvesting doesn't only get you more green aromas... ...out of the olive oil, but it also is going to give you more... ...normally more phenols, and these phenols are those antioxidants... ...that are spicy, that are bitter, that are very healthy for our bodies... ...but also the early harvest is going to usually last longer. I mean, you just think of a fruit tree. You try to pick a fruit when it's not really ripe. It's harder to take off the tree, right? And that's the same thing with olives. In the process of recolección, what we need to look for... ...to create a good olive oil... ...is that the aceitunas... ...se moleste o se dañe, as much as possible. You need to get it there quickly... ...you need to get the fruit there intact... ...because you don't want to get the fruit there... ...you don't want to have broken fruit... ...you don't want to have moldy fruit... ...you don't want to have any type of fermentation... ...once it gets to the mill. When you arrive at the factory... ...you open the door to the factory... ...and you get the aroma of the taste... ...so is the best, the best. Hola, me llamo Cristóbal Olmedo y soy el maestro de Almazara. Se diferencia de los demás porque intentamos escogerlo... ...en su momento óptimo de recolección... ...una selección muy exhaustiva del fruto... ...y una amorturación muy minuciosa... ...y muy detallada de todo lo que se hace en todo el proceso. Esta es la torla de recesión... ...el producto se está inyectando en el cimpín... ...pasa al molino donde estamos triturando la aceituna... ...para que se haga una pasta... ...e introducirla a través de una bomba a la batidora. Pues de ahí pasa a la centrífuga... ...donde por centrifugación separamos sólido de líquido... ...digamos que separamos ya el aceite de lo que es la masa... ...pasamos por un tamiz... ...donde empezamos a sacar y separar ya el aceite más limpio... ...cuando te lo pones en nariz... ...tiene que tener un aroma intenso, frutado... ...una vez que te lo lleves a boca... ...tiene que tener un dulzor... ...un picor y un amalgor equilibrado... ...¿vale?... ...para que sea un gran aceite de oliva virgen extra. ...olive oils of Spain... ...are starting to get more and more... ...recognized... ...for their quality... ...for their... ...award winning... ...olive oil. Olive oil is the only product... ...in the entire world... ...that needs to go through a panel test... ...so it's got... ...it goes through a panel of... ...at least eight people... ...to determine quality. Un aceite virgen extra... ...tiene que ser un aceite... ...inferior a un grado de acidez... ...y que un panel certificado... ...no detecte ningún defecto. Extra virgin... ...basically means... ...that the olive oil... ...does not have a defect... ...and that it has... ...some type of aroma... ...of fruit... ...or vegetable... ...and it should be fresh. So... ...within that classification... ...there could be... ...a lot of different... ...types of extra virgin. When you first open the bottle... ...you pour a little bit... ...in a cup for example... ...warm it up... ...and take a... ...smell of the olive oil... ...you're going to notice... ...freshness. It should smell fresh. Keep in mind... ...that olive oil... ...should be a little bit bitter... ...it should be a little bit spicy. These are not... ...defects... ...these are the... ...positive attributes... ...of an olive oil. This is... ...the healthy part... ...these are the... ...antioxidants saying... ...here I am. So... ...once you get the olive oil... ...if it starts to make you cough... ...this is a good thing. I use olive oil... ...all day long... ...all... ...terrain... ...vehicle... ...you know... ...olive oil... ...you can use it for everything. I have some... ...beautiful oranges... ...people don't think about... ...using olive oil... ...for... ...dessert... ...but this is a beautiful... ...easy dessert to make. How easy... ...is this? A little bit... ...of olive oil... ...a little bit... ...of cinnamon and sugar... ...the easiest dessert... ...you'll ever make. Delightful... ...olive oil. What else do you want? Can you please... ...in the one? Me, please. ...me, please. ...is this? I will be... ...empt me... ...to your sour... ...is it?